En la colonia Miramar de Zapopan, un hombre fue asesinado a balazos. Se trató de una agresión directa en contra del conductor de un automóvil Toyota Yaris en color cereza, cuando se encontraba estacionado sobre la calle Puerto Altamira. El fallecido es un hombre de 30 años identificado en el sitio como Fidel N. Habla un vocero de la comisaría Zapopana. A la escena del crimen llegó un muchacho que explicó a las autoridades que la víctima había ido a entregar un material para un negocio, pero no encontraba la dirección y se estacionó. Y fue cuando vino el ataque. Por cierto que el homicidio ocurrió a un costado de una preparatoria del COVAEJ y de una primaria, sin que algún estudiante resultara herido. Noticistema José Luis Escamilla